para todos. Comenzamos los deportes hablando de Carlos Lampe, quien estuvo exactamente dos meses en Boca Juniors. Vemos imágenes de la entrega de su medalla como subcampeón de la Copa Libertadores de América. Muy emocionado el arquero boliviano, que no tuvo al final la chance de poder jugar ni un solo minuto en el equipo argentino. Su llegada causó cierta polémica en aquel país, mucha ilusión en nuestro país para ver a Lampe jugando en Boca, pero al final solo pudo estar como suplente en dos semifinales ante Palmeiras y también como suplente de Agustín Rossi en la primera final en la cancha de la Bombonera. Con la recuperación de Esteban Andrada, Lampe pasó a ser el tercer arquero y aunque viajó a Madrid para la final, no estuvo en la nómina de convocados por el técnico Guillermo Barros Esqueloto. Boca no va a hacer uso de la opción de compra con Huachipato, equipo al cual deberá volver Carlos Lampe porque tiene contrato vigente. Aunque ya se ha hablado de posibilidad de transferencia a otros clubes de la Argentina como Lanús, y también hay la chance de alguna posibilidad de que sea transferido Carlos Lampe a un equipo del fútbol italiano.